Les cuento esto si quieren también, que me parece importante antes de lo otro. Procesos de venta. Toda empresa tiene que vender un producto. Ese producto puede ser un sentimiento. Les voy a explicar lo que es un proceso de venta. Pero un proceso de venta con una perspectiva que no la han visto. Un proceso de venta es crear una necesidad. Hay dos opciones. Una necesidad que se ha creado por algo, que puede ser la publicidad, o porque es una necesidad que nos hemos creado nosotros. Y el consumidor lo puede saber o no lo puede saber. Ejemplo. Me falta leche en la nevera. Sé que me falta leche. Consumo leche. Voy al supermercado. Y satisfago mi necesidad comprando leche. Esa satisfacción se demuestra, en programación neurolingüística que ha sido un apasionado, se demuestra que físicamente las pupilas se dilatan porque satisfacen una necesidad. Compro leche y me he quedado tranquilo. Sé que tengo esa necesidad creada. Pero puedo no saber que tengo una necesidad creada. Me voy a comprar con mi mujer a un supermercado, mi mujer se va a ver ropa interior, ropa, y yo me voy a ver televisiones de plasma. Me gustan. Televisiones de plasma. 250 pulgadas. Qué bonita. Y gafas 3D volumétricas que tocas y te vas. Tenemos la necesidad creada por los anuncios. O bien de que tenemos una televisión que queremos cambiar y no tenemos capacidad económica para comprarnos una. Pero si tuviéramos la compraríamos. Y esa necesidad la vas autoalimentando día tras día, día tras día, día tras día, día tras día, día tras día. Y eso es lo que te hace que si hay un buen dependiente y sabe esta técnica de formación anolingüística, estás entrando en su casa. Perdón, estás entrando en su casa. No es una venta a puerta fría, ahora buenos días, vengo, no quiero. No, no. Está entrando en tu casa. Es un cliente que la convertibilidad de la gente que entra, la gente que compra, debería de ser el 100%. Entonces, si le haces ver que tienes esa necesidad creada, se compra la tele de 50 o de 200 pulgadas a 37.000 millones de plazos, pero se la compra. Porque la tiene ahí. O vamos a ver un móvil y voy a ver un móvil. Pues es que no estás contento con tu móvil. Algo pasa. Tienes una necesidad creada porque o bien te la ha creado la publicidad o te la ha dado la televisión o cualquier otro medio o tu propia mujer o tu propia escuela o lo que sea o porque te gusta el vaquero o ya lo tienes roto y solo lo sabes tú que no te queda bien aquí o no sé qué y me quedo en compra de un vaquero. Te creas la necesidad. O bien la conoces o no la conoces. Y la compra satisface esa necesidad. Esto es un proceso de cualquier compañía. Pero mírenlo siempre desde este prisma. Satisfagan las necesidades. Vendemos sentimientos. Bueno. Son un grupo maravilloso. Sigan exigiéndose. Nos vemos en el siguiente módulo y ahí nos jugamos el iPad. ¿De acuerdo? De acuerdo. Gracias por todo. 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 Gracias. 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 Gracias.